Llegaba el CD Marcha Malo a Jaén con la necesidad de sumar tres puntos que hagan creer al equipo y a la afición que la permanencia en segunda red es posible, y lo consiguieron, siendo la primera vez en esta temporada que el equipo de Aitor Gómez gana fuera de casa, encadenando además dos victorias de forma consecutiva. Comenzó el encuentro en el estadio La Juventud de Mancharreal con igualdad en la toma de contacto entre los dos equipos, habiendo alineado a Aitor Gómez un once inicial atípico, en el que faltaban algunos de los jugadores que vienen siendo habituales de partida en el CD Marcha Malo. No en vano, su media punta, Urco, generó serios problemas a la zaga verdilla, aunque hoy vestían de rojo, con dos ocasiones consecutivas de mucho peligro. La primera atajada con eficacia cuando no habían transcurrido diez minutos de partido por el guardameta, Pagola, que repetía como titular ante la lesión de Joni. La segunda mitad empezó con dos cambios, saliendo los dos futbolistas amonestados, Pablo y Josemi, para dar entrada a dos hombres claves en el equipo, Molina y Brown. Aitor Gómez comenzaba a sacar la artillería, aunque fue el Mancharreal quien amenazó. Sin embargo, fue el CD Marcha Malo quien se adelantó antes de los diez minutos de la reanudación, gracias a un nuevo robo de balón en el primer tercio del campo rival que acabó protagonizando Brown con un grandísimo slalom en el que sorteó a los defensas locales para acabar batiendo con un disparo cruzado a Lopito. El partido se ponía de cara, pero no iba a ser fácil agarrar los tres puntos. Al final, primeros tres puntos que los gallardos se traen a casa jugando lejos de la Solana, en un encuentro que inyecta muchísima confianza al equipo, que encadena dos encuentros con gran efectividad de cara al gol y esperanza real de que la permanencia es posible en la afición local, que seguro llenará hasta la bandera el campo el próximo domingo frente a otro rival directo, el Toledo.